Bueno, ahorita estamos en Metel Trujillo, tenemos un televisor panorámico Full HD y como ustedes pueden ver pues tiene la señal cropeada, cortada en 4 terras y obviamente eso funciona cuando en sus hogares todavía en los televisores tradicionales antiguos no son los televisores cuadrados entonces ahora ya no, pues ahora la mayoría de los hogares ya tiene un televisor Full HD pero para eso tenemos aquí un AHA que te permite hacer la conversión aquí le llama el AHA el Don Converter entonces como ven ustedes está crop, o sea ahí está cortado si ustedes ven la televisión allá, si ustedes ven la televisión allá ven que está restando información a los costados por ejemplo de tele, por ejemplo yo estoy disponible y lo sale completo entonces aquí el AHA me permite a mí escalar la imagen que me está llegando a Full HD a un promato 16.9 que lo llama pues el anamórfico y ahora si ustedes pueden ver la señal análoga que está llegando a todos los hogares automáticamente está completa en 16.9 es un poco la ventaja de tener un equipo como este, ¿no? este spray que te permite hacer ese tipo de ajustes al instante, ¿no? en vivo y bueno ahora si todos los hogares pueden gozar pues de toda la información completa que sale en sus pantallas porque la mayoría de los hogares aquí en Trujillo tiene su televisor pues en Full HD y ya no tienen los televisores antiguos pero todavía siguen viendo la señal análoga en Full HD bueno eso es un poco el paréntesis por acá en Trujillo para ayudarle con esta solución y aquí está mi hermano grabando ya está a ver cómo tiene que hacer la gente así así como la listo, listo